Continuamos nuestro recorrido de sur a norte, llegamos a Cortona, una ciudad de la provincia de Arezzo, que es un monumento histórico y arquitectónico, ya que se trata de la población de origen etrusco más antigua de la Toscana. Cortona es conocida mundialmente desde que se convirtió en el lujoso escenario de la película Bajo el Sol de la Toscana, sin lugar a duda uno de los pueblos más bonitos de esta región. Nos hospedamos a unos 30 metros de la Piazza de la República, que es el corazón de la ciudad. Esta imagen es muy conocida, la torre Campanario, su reloj y las escalinatas que dan acceso al Palacio Comunale, construido en el siglo XII sobre las ruinas del Foro de la Ciudad Romana. En la vecina Piazza Signorelli se encuentra el Museo de la Academia Etrusca, dentro del Palacio Casali, un edificio del siglo XIII con una fachada manierista, y el edificio del Teatro Signorelli, símbolo de la ciudad. Continuamos cuesta abajo entre medievales callejuelas y llegamos a la Piazza del Duomo, desde donde se pueden captar fantásticas panorámicas de la ciudad extramuros. La catedral está dedicada a la asunción de la Santísima Virgen María. Fue construida sobre los restos de un antiguo templo romano pagano en el siglo XI. La iglesia tiene una nave central y dos pasillos, divididos por columnas con capiteles. El techo abovedado de la nave central data del siglo XVIII y fue decorado a finales del siglo XIX por Giovanni Brunacchi, un artista local. Cortona necesita de un esfuerzo físico. Todas sus calles están en pendientes. Llegamos a la iglesia de San Francisco, junto al convento de igual nombre. La iglesia, construida en 1245, presenta un patrón típico franciscano, una gran nave que termina con un abzai, es decir, un altar mayor con una planta semicircular abovedado. La iglesia alberga varias obras de arte, pero especialmente destacan fragmentos de pasajes pintados en sus paredes que han sobrevivido el paso de los años. Seguimos subiendo y bajando cuestas, disfrutando de los elementos arquitectónicos de esta ciudad. Realmente es muy especial. Pasamos por el monasterio de Chiara. Llegamos a la iglesia de San Antonio y seguimos subiendo hasta la iglesia de San Cristóforo. Continuamos el ascenso. El esfuerzo físico se ve recompensado ante tanta belleza arquitectónica. Estamos caminando sobre siglos de historia. Nuestro próximo punto, a lo alto de la colina, es el santuario de Santa Margarita de Cortona. Su historia es interesante. Murió en 1297 a los 50 años. La mitad de su vida en pecado y la otra mitad haciendo penitencia y obras de caridad. El Papa Benedicto XIII, al declararla santa, dijo que Margarita es la mujer que más parecido tiene con María Magdalena. Seguimos el ascenso. Llegamos a la fortaleza de Igrifalco, que tiene su origen en tiempos de los etruscos. Y aunque a nuestro paso estaba cerrada, desde sus jardines se puede contemplar una de las vistas más preciosas de la región, con el lago Trasimeno de fondo. Esperar la puesta del astro rey desde esta colina es sencillamente inolvidable. Finalizamos nuestro día en la piazzale Garibaldi, disfrutando de estas excelentes panorámicas desde el mirador de la plaza y cenando en uno de los restaurantes que la circundan. Víspera del cumple de Manuela. Excelente despedida de una ciudad tan hermosa como lo es Cortona. ¡Suscríbete al canal!